¿Tú en qué trabajas? Yo trabajo en el autobús. ¿En el autobús trabajas tú? No te voy a decir qué tal tu curro porque me vas a decir en mi línea, ¿me entiendes? A ver, hay gente allí... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a vosotros? ¿El qué? Que te he equivocado de hora, pensaba que era y media. ¿Que pensabas que era y media? ¿Te pasa eso con todo? ¿El qué? ¿Cómo te llamas tú, caballero? Javi. ¿Javi? ¿De dónde eres, Javi? De Palda. ¿De Palda? ¿Y montas en autobús, Javi? No habrás venido en autobús. Porque estarías aquí si llegas a montar en autobús. Es que hay aquí otro de Palda. ¿Cómo te llamas tú? Yo de Getafe. ¿Tú de Getafe? Y estás jodido que te digas que van a querer de Palda. ¡Ja, ja, ja!